Vaya pariente, ¡achá! Si pudiera estrecharte, sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared que no me deja verte Te recae por obra del amor Esa pared que no se para siempre Debe caer, debemos platicar Las horas que he pensado estoy en ti Se las entretenidas ¿Cómo es posible que tú me comprendas Cuanto te quiero? Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja perder Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared que no se para siempre Debe caer Debemos Debemos Platicar La 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 la